Y si ya estamos todos muertos, y si el fin del mundo ya ocurrió, pero todavía no nos dimos cuenta, y si ya somos todos fantasmas, y si nunca fuimos otra cosa sino fantasmas, y no se trata de una metáfora, sino de un desfasaje, como las estrellas que aún vemos brillar en el cielo, pero que hace miles de años explotaron en mil pedazos, tal vez ya se haya desencadenado el fin del mundo, pero aún no lo estemos percibiendo. ¿Y por qué nuestro mundo estaría colapsando? ¿De qué mundo hablamos cuando hablamos de mundo? ¿Quiénes son los responsables? Y sobre todo, ¿tenemos una oportunidad? No puedo no empezar a hablar en este encuentro sobre filosofía para este fin del mundo de tal vez la frase, la fórmula, que mejor enuncia mucho de lo que queremos compartirles hoy, con Sole. Una frase que seguramente todos conocen, pero que por ser frase y por remanida no deja de seguir alertándonos, provocándonos y sobre todo animándonos a pensar a fondo las cuestiones desde nuevas perspectivas. Es una frase de Frederick Jameson que dice que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Tal vez en esa fórmula esté todo dicho. ¿Por qué está todo dicho? ¿Por qué es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo? O dicho a la inversa, ¿cuán arraigado y naturalizado tenemos el capitalismo que no podemos imaginar su final? Arraigado, naturalizado, normalizado, no solo en sus tópicos clásicos como el de propiedad privada o libertad individual, por tomar los dos conceptos que ya se han vuelto sentido común y que cualquier propuesta para pensarlos desde una perspectiva distinta es automáticamente sentenciada a una patología o a una anomalía o a una forma delictiva. Cuestionar lo arraigado en el sentido común solo nos deja en ese lugar extraño de ser lo otro, lo imposible de asimilar. Como alguna vez se dijo en esta tierra, para nuestro sistema o sos cliente o delincuente. No hay otra opción. Digo, tan naturalizado está el capitalismo en sus tópicos clásicos como también en esa forma que en filosofía llamamos mercantilización de la existencia. Esto es la idea de que todo lo que hacemos, lo hacemos porque en algún punto nos conviene, nos da rédito, nos resulta rentable, productivo. Y hablamos en este caso de los afectos, hablamos en este caso de los vínculos. Que todo esté atravesado por el paradigma de la rentabilidad y la productividad hace que no podamos pensar ni imaginar al fin del capitalismo, pero sí al fin del mundo. Y me quiero detener en esto, porque lo que me preocupa sobre todo es la falta de imaginación. ¿Por qué? No solo porque no podemos imaginarnos el fin del capitalismo, que ahí está clara, contundente la falta de imaginación, sino que me preocupa también en aquel lugar donde cuando nos imaginamos el fin del mundo, lo hacemos con una imaginación cooptada por las formas capitalistas desde la cual se piensa el fin del mundo. También el modo en que pensamos apocalípticamente el fin del mundo está atravesado por la mercantilización. ¿Por qué uno podría decir exactamente lo contrario? Si acaba nuestro mundo, ¿qué mejor? Y doy un ejemplo pavo, tonto, cotidiano. Se corta la luz. El fin del mundo, ¿no? Claramente. Todos desesperados ante el desastre del fin de la electricidad. No podemos no pensar todo lo que se nos cae con un corte de luz. Porque todo lo que hacemos supone la luz como un insumo básico de la sociedad de consumo y de la sociedad de trabajo. Ahora, qué lindo que se corte la luz, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a mirar desde otro lugar? Miren la paradoja. Desastre es una palabra que etimológicamente significa sin astros. Se perdió el orden que nos proponían los astros para encontrarnos. Cuando decimos que un corte de luz es un desastre, hermosa paradoja, solo cuando se corta la luz podemos levantar la mirada y volver a mirar los astros. Bueno, yo quiero compartir una historia que para mí habla bastante de este problema de imaginación, de este problema de perspectiva que un poco planteaba Darío. Es una historia que se da en 1964 en los bosques de Nevada, en unos bosques que son bosques milenarios, donde hay árboles muy añejos y donde había un científico llamado Donald Curry, un joven que acababa de recibirse y que estaba tratando de estudiar ahí una era glaciar pequeña que se había dado en el siglo XV. Y esos árboles resultaban muy perfectos y muy interesantes. Los árboles captan en su cuerpo todo lo que sucedió, los cambios del clima, las cuestiones como más interesantes de lo que pasa allá afuera quedan impresas en los árboles en general. Y en esos árboles podía haber indicios de eso que él estaba estudiando. Entonces, se aventuró a esos bosques, iba con todo el ímpetu de alguien que empieza en su carrera y se encontró frente a un árbol, un pino, se llaman Bridal Cone, son unos pinos que parecen medio como de una película de terror. Son pinos que tienen unas ramas súper enredadas, que tienen pocas hojas, que tienen una corteza muy rugosa, un color anaranjado, una estructura, una materia que los vuelve muy resistentes también a las plagas, a cosas que los podrían llegar a atacar. Estaba frente a este árbol y acá aparecen como muchas ideas de qué es lo que podría haber pasado, pero él decide estudiar el árbol y en algún momento para estudiarlo, lo tala, decide cortarlo. Y acá se abren muchas teorías de cómo fue, porque lo que él iba a descubrir en ese árbol iba a hacer que ese asesinato fuera sumamente relevante o debiera haberlo sido. Él pide permiso al servicio forestal norteamericano para talarlo, llega al servicio forestal y lo tala. Dicen que hay una persona antes de ese servicio forestal que quiso hacerlo y se detuvo y dijo que no podía, pero como sea, apareció alguien que sí pudo y que sí lo hizo. Taló el árbol, lo llevó al laboratorio. En el laboratorio, este chico descubrió que el árbol tenía 5.100 años. Era un árbol que guardaba adentro suyo bastantes más secretos que los de una era glaciar del siglo XV. Y además, era un árbol que obviamente podría haber sido estudiado vivo. El 99,9% de las cosas que se busca estudiar en los árboles se puede hacer con el árbol vivo hoy y antes también. Bueno, lo que uno esperaría y lo que aparece como en la leyenda es que a este científico lo desterran y que queda como una especie de condena alrededor de su nombre. Y en realidad lo que pasó fue todo lo contrario. Él termina teniendo, hace su doctorado, se recibe, publica sus estudios en una revista llamada Ecology, hace sus papers. Hoy en día la Universidad de Utah tiene una beca que lleva su nombre. Y para mí es muy interesante y muy simbólico cómo esta persona en su decisión se lleva puestas un montón de otras posibilidades, de preguntas que se podrían haber hecho a ese árbol de otro modo, teniendo otras posibilidades de escuchar, sin poder arremeter en ese asesinato. Imagínense una criatura de 5.100 años. No hay muchas, no tenemos muchas. De hecho, hasta ahora es el árbol más viejo que se haya descubierto en la humanidad. No hay otro más viejo. Hay uno que tiene menos años y que está escondido. El servicio secreto de Estados Unidos no dice dónde está porque, bueno, puede tener serios peligros. Y, bueno, se piensa que hasta entonces, hasta su muerte, solo lo habían podido ver 50 personas. Por lo menos contemporáneos a este científico, ¿no? Hay que ver cuántas personas antes sí habían podido verlo y antes sí habían podido tener otra relación con ese árbol que hasta entonces había sobrevivido, ¿no? Y cuántas personas habían podido hacerle otras preguntas a ese árbol y habían podido plantearse ante ese árbol sin la necesidad de destruirlo. Pero nuestra forma de conocer, nuestra forma de saber y de aventurarnos, lamentablemente muchas veces en el mundo hoy y en esta forma donde pareciera que tenemos una especie que es más importante que el resto, una persona mata un árbol con esa cantidad de años y no pasa nada. Y hoy en día se matan todo el tiempo ecosistemas enteros y no pasa nada. Y, en realidad, es en nombre justamente de una necesidad de progreso, de desarrollo, de avanzar sobre esas otras vidas pasan a tener ese fundamento, ¿no? Su muerte es importante porque nuestro devenir así lo manda. Y es muy interesante pensar cómo este espíritu conquistador se va haciendo cada vez más espacio y nos va dejando cada vez más solos y con menos respuestas. Así como ese árbol experto en resistencias, experto en resiliencia, experto en tantos fines del mundo, fue muerto sin que nadie le pudiera preguntar, hay hoy en día una gran cantidad de ecosistemas enteros con información preciosa la que no podemos escuchar. Y una cantidad de personas que tienen otros diálogos posibles con esos ecosistemas, con esos árboles, con esos otros reinos, que tampoco están siendo escuchados. Hoy en día estamos hablando de fin del mundo y de un fin del mundo y lo que estamos viviendo es una masacre. Nosotros estamos rodeados permanentemente de regueros de sangre, de cenizas y de gritos que nadie escucha porque nadie está lo suficientemente dispuesto a atender eso. Y esos gritos y esa violencia y esa crueldad que se impone en nombre de nuestra forma de organización social, de nuestra civilización, como si no hubiera otra posible, necesita esas matanzas, necesita no tener esos testigos, necesita no tener esas otras voces. De hecho, dentro de esas matanzas, una de las cosas que más estamos padeciendo y que más estamos viendo es justamente quedarnos cada vez más solos y quedarnos cada vez más al intemperie de solamente poder escuchar a los mismos expertos que hasta ahora no han podido sacarnos de esta misma encrucijada en la que estamos. Donde estamos exterminando todas las formas de vida para elegir una sola que es este mundo aparte que conformó nuestra civilización. Un mundo aparte que necesita saquear a todos los otros mundos vivos para ser un mundo de cosas. Es importante pensar en esta crisis de la imaginación que hablaba Darío, cuánto tiene que ver con no poder establecer esos diálogos, cuánto tiene que ver con no poder hacernos esas preguntas y cuánto tiene que ver con estar cerradas a los mismos dispositivos que nos trajeron hasta acá. Escuchaba en las charlas que se dieron en esta misma sala hablar de minería sustentable, por ejemplo. Hablar de agricultura a gran escala como una posibilidad porque en realidad también necesitamos ese dinero. Y lo cierto es que no hay ningún espacio para una actividad extractiva más. No hay lugar para un asesinato más. No debería haber lugar para una masacre más de las que estamos viviendo. Y lo último que voy a decir es así como se silencian voces, también se están silenciando peligrosamente en nuestra región, en el mundo de una manera atroz. Es la región América Latina más peligrosa para trabajar sobre estos temas, para hablar sobre estos temas, para tener voz y para darle voz a quienes no quieren escuchar dentro de este sistema. En nuestra región, en el mundo, desaparecen, asesinan y violentan a quienes viven en los territorios y a quienes los defienden y también a cada vez más periodistas. Esta semana y ahora en Brasil hay un periodista desaparecido, Don Phillips, y un indigenista que se descubrió que también era periodista, Bruno Pereira, que desaparecieron en su investigación buscando en Amazonas darle voz a quienes hoy están siendo acorralados por el gobierno genocida de Jair Bolsonaro. Gracias. La conciencia de estar viviendo en el fin del mundo me hace acordar a la irrupción de muchas temáticas que llegan de modo intempestivo y que cuando llegan son rechazadas por el sentido común, minimizándolas, poniéndolas casi en un lugar infantil, ¿no? Cuando uno habla del fin del mundo, siempre la respuesta primera es ¿te parece? ¿Es para tanto? Cosa que quiero de algún modo conceptualizar en un problema, en un dilema, que es que si el fin del mundo es una realidad efectiva o es una metáfora. Porque casi siempre que surge este tema, lo primero que surge de inmediato es es una metáfora para que las típicas metáforas con las cuales la filosofía exacerba nuestra imaginación para pensar lo que estamos viviendo. Dejo abierto el problema filosófico. Es cierto que es una metáfora y que es muy simbólica la idea de un final. Y me parece interesante pensar qué es ese mundo que se está acabando. Metafóricamente hablando, uno habla del fin del mundo y puede ser, obviamente, de un determinado tipo de mundo que ya no, que está agotado, que ya no tiene márgenes de expansión, que se está suicidando. Hay una bellísima, miren lo que digo, bellísima imagen de Mainlander hablando de Dios diciendo que el único Dios posible es aquel que se suicida, que se mutila a sí mismo, porque es para el único lado para donde un Dios puede todavía seguir expandiéndose, porque ya es todo. Solo le queda su auto-mutilación, su auto-cadaverización, dice Mainlander. Gran metáfora de lo humano. Que en su afán de expansión no sé otra cosa que implosionarse a sí mismo. Es interesante en este sentido pensar las diferentes representaciones que nos hacemos del fin del mundo, en el arte, en la filosofía, en la ciencia incluso. La más usual cuando decimos fin del mundo, lo que nos imaginamos es la extinción de la vida humana. Asociamos el fin del mundo a se terminó la vida humana sobre el planeta. De hecho, con el COVID, rápidamente, las primeras narrativas que surgieron fueron bíblicas. Las plagas, el apocalipsis final, se termina todo. Pero lo que se termina no es el planeta, sino es la vida humana sobre el planeta. Y quiero volver a la paradoja. Me imagino a la naturaleza diciendo, al fin, se van estos. Me imagino, en realidad, invertida la representación. ¿Por qué pensar el fin del mundo como extinción de la vida humana como algo negativo? Y si la vida humana llegó a su tope. La segunda representación que nos hacemos del fin del mundo es la contraria. Que es que explota la naturaleza por esta devastación propia del ser humano y queda un ser humano en una especie de desierto infértil donde la naturaleza ya no nos responde. Linda manera de resistencia, ¿no? Que ya no nos responda. Desde esas narrativas bíblicas siempre se pensó a la naturaleza como un reservorio de recursos a nuestra disposición. Y como dice Nietzsche, en tal vez la frase, de todas las frases nichianas es la que a mí más me conmueve, porque es corta y al corazón. El desierto crece. Es eso solo, ¿no? Y es entender todo con tres palabras. El desierto crece. Y en el desierto es donde la vida es más resistente. Por eso quiero retomar la metáfora del desierto. Queda un ser humano en el desierto, pero ojo que ese desierto todavía provee posibilidades. La tercera representación que me quiero hacer del fin del mundo es una figura muy conocida por todos nosotros, que es la figura del resto. En la Biblia, y dale con la Biblia, ¿no? Pero bueno, en la Biblia aparece mucho esta idea de un resto, ¿no? Hay un texto que dice, un resto de Israel se salvará. Pero la primera imagen del resto, reconocida, yo es uno de los cuentos favoritos que le relato a mi hijo cuando lo voy a hacer dormir y que obviamente no se duerme porque le provoca una angustia lacerante, es el diluvio, el famoso arca de Noé. Ahí hay un resto, el mundo colapsa, pero hay un resto que se salva. Siempre tenemos esa idea. ¿Vieron que Hollywood nos presenta la idea de ese resto que se salva? Lo que pasa es que ese resto está imbuido de una especie de superioridad moral. Se salvan los buenos, se suponía que no era bueno. La meritocracia de la salvación, que claramente está homologada en un sistema capitalista a que se salvan los buenos porque los buenos son los ricos y los que se salvan son los que pueden, entonces, sin embargo, producirse su propia salvación. En un mundo que ellos son tan responsables del colapso, argumento que obviamente no se hacen cargo y que tampoco se dan cuenta en algún punto que si el mundo colapsa no hay salvación para nadie. Y la última imagen o representación del fin del mundo la quiero asociar con un tema muy propio también de esta temática, que es muchas veces pensamos el fin del mundo como el fin de los tiempos. Esta idea de, y si el tiempo se detuviera, para mí fue una de mis primeras angustias existenciales. Me acuerdo que tenía 5 o 6 años y pensaba, ¿no se puede detener el tiempo? Era insoportable que el tiempo pase y nos lleve puestos. Yo creo que más que pensar el fin de los tiempos, hay que pensar que tal vez estamos viviendo el tiempo del fin. No el fin de los tiempos, sino el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin es un tiempo agónico. Agonía es una palabra que viene del griego y que se asocia con lucha. El tiempo del fin es un tiempo de lucha. La agonía tiene que ver con algo que se está terminando. Tal vez el modo en que luchemos en este tiempo del fin provoque que una vez que se termine este mundo, el que esté por venir sea radicalmente otro. Bueno, podríamos dar muchas imágenes del fin del mundo, del fin del mundo, del apocalipsis, de un montón de cosas. Vamos a dar más después. Pero a mí una de las que me parece más interesante, más real para entender estos tiempos que corren, es una que toman la filósofa Débora Danosky y el antropólogo Eduardo Ibeiro de Castro en su libro Hay un mundo por venir. No sé si lo leyeron, si no, se los recomiendo mucho. En ese libro toman la película de Belatar, El caballo de Turín. Otra película que recomiendo mucho. En esa película, si no la vieron, lo que se ve es un mundo que se empieza a erosionar, a desecar. Es un fin del mundo hecho de viento y polvo. Ese viento y ese polvo empiezan a tomar el alrededor, empiezan a secar las fuentes de agua, empieza a hacer lo único que se escucha, empieza a callar las voces de las personas, de esos protagonistas de la película, que son un padre y una hija, que ya dejan de hablarse, que no tienen más nada que decirse, porque todo está agotado. Y hay un caballo, este caballo que es un caballo de trabajo, es un caballo exigido, es un caballo que no da más, y es un caballo que pierde hasta las ganas de comer, que ya no se mueve, que se rehúsa a cualquier cosa, que pierde hasta su mínima vitalidad, porque ya está todo perdido. Y para mí es la imagen más poderosa del fin del mundo, no solamente porque, como decía antes, nos estamos llevando todo puesto, 150 especies desaparecen por día, una cantidad de paisajes espectaculares, de ecosistemas que desconocemos, de animales que nunca vamos a haber visto y nunca vamos a haber podido nombrar, de lenguas, con esa forma de interpretar el mundo, que ya no vamos a poder saber qué querían decirnos porque nadie las escuchó, porque nuevamente también asesinan a quienes intentan escucharlos o los desaparecen. En ese mundo cada vez más vacío nos encontramos, y sobre todo es vacío de emociones, es un mundo donde ni siquiera podemos sentir eso que está pasando. ¿Quién está duelando en este momento el mundo hoy desde nuestra forma de vida más llena de gente, que son las formas de vida urbanas? ¿Quién se anima a sentir dolor por el fin del mundo que estamos perpetrando cada día mientras avanzamos en una forma de vida que solamente es en la medida en la que saquea a todo lo vivo? No hay muchas personas animándose a sentir eso. De hecho, uno puede sentir un duelo mayor si pierde el celular que si se enteró que se quemó medio Amazonas. Y es algo que pasa porque si no nos haría cambiar de vida. O sea, si realmente eso nos infringiera algún dolor, nos haría cambiar. Y no estamos pudiendo, no estamos pudiendo porque estamos absolutamente faltos de ganas como en esa película donde lo que avanza es los yermos. Y también estamos faltos de saberes y faltos de formas para poder hacer esas preguntas y para poder llegar a tener esa forma de sacudón que nos hace falta. Nos fuimos vaciando de los saberes que hacen nada más y nada menos que a nuestra vida. De hecho, nuestras ciudades, si lo vemos, no proveen nada de lo que necesitamos para vivir. Todo viene de afuera. Pero nosotros mismos, cada uno en nuestras casas, tampoco podemos hacernos de lo que hace falta para la vida. Y si quisiéramos ir afuera, no sé, yo estuve haciendo unas entrevistas la semana pasada en Brasil, en una parte de Amazonas que está absolutamente devastado, en un estado que se llama Marañao, en donde hay pueblos indígenas que son, como siempre, los únicos que conservan lo único que queda vivo mientras resisten el saqueo que por todos lados los está golpeando. Y lo primero que me encontré es un cuerpo mío propio, absolutamente torpe e imposibilitado de entender cómo sobrevivir ahí en compañía de los otros cinco minutos. Porque no sabía moverme, porque no tenés idea de cómo comer, cómo hacer a una vida posible de una forma que no sea ir a un supermercado. Es tremendo y es brutal, porque incluso con las ganas nos harían falta muchas vidas para hacernos hoy de los saberes que nos fueron despojados. Es como esa orfandad de saberes a la que nos obliga este sistema, es algo también de lo que nos tenemos que hacer cargo. Y es parte, esa ignorancia como permanentemente encarnada, que vamos asumiendo mientras vamos adquiriendo saberes que lamentablemente no nos sirven para nada en el mundo hoy, mientras adentramos a nuestros hijos en escuelas donde les enseñan cosas que lamentablemente tampoco les están sirviendo, porque establecemos un límite tan profundo entre nuestras vidas ahora actuales y urbanas y lo que ocurre en el mundo. No nos escindimos completamente. Si tuviéramos que pensar el elemento más importante que hace a nuestra civilización, a esta civilización que somos y que es absolutamente identitario. son las paredes, es la separación del mundo otro, es el mundo aparte que nos armamos. Y eso es darnos cuenta de eso y darnos cuenta que ese mundo que nos hicimos no funciona más. Es un duelo, requiere un duelo, requiere adentrarnos en esas formas de dolor que están absolutamente anuladas y requiere adentrarnos también en una recuperación de las fuerzas vitales que hacen falta y que vienen de esos otros diálogos que hoy están obturados para ver cómo recuperamos un mundo que sea posible vivir. Para no seguirnos adentrando en este fin del mundo que encima ni siquiera tiene grandes cosas, ni siquiera puede ser que una película de Hollywood. Es un mundo del fin que se agota. Bueno, para eso hace falta recuperar no solamente ideas, sino antes que nada emociones y vitalidad. El colapso es inminente y me quiero detener en esa palabra que me fascina y me perturba, la inminencia. Si el tiempo me angustia, la inminencia me devasta. ¿Qué significa que el colapso es inminente? Que puede suceder en cualquier momento. Que en cualquier momento todo puede sucumbir, todo puede paralizarse, todo puede explotar. Interesante figura invertida de la utopía mesiánica. Pienso en el Benjamin que cuando habla del Mesías dice vivir como si cada día fuese el día en que llegase el Mesías. O sea, cualquier día es el día en que pueda darse la revolución. Parece que nunca. Pero seguir sosteniendo la esperanza de que ese día llegue es lo que empodera, es lo que entusiasma nuestra vida existencial. Lo mismo y al revés con la llegada del colapso. Darnos cuenta que en cualquier momento la cosa se hace trizas. Y déjenme relacionarlo con esta categoría de la inminencia, con la manera en que nosotros, cada uno de nosotros, en términos existenciales, pensamos nuestra relación con nuestro propio morir. No con la muerte como concepto abstracto, sino con nuestro propio morir. A mí me angustia la muerte, todos los días me angustia, por eso me dediqué a la filosofía, al pedo, porque me sigue angustiando más que la primera vez. Pero algo me alivia igual. Lo que digo es, todos los días me angustia la muerte, pero lo que más me angustia es mi propio morir. No lo digo desde un lugar egoísta. Se me muere mucha gente alrededor y me resulta realmente, digamos, triste, penoso. Pero otra cosa es la forma en que vivimos los seres humanos, la angustia de sabernos nosotros finitos. Frente a la muerte, dice Heidegger, frente a nuestro propio morir, tenemos dos actitudes contrapuestas en términos temporales. Decimos, sí, ya sé que me voy a morir, pero falta un montón. Piensa en un minuto. ¿Cuánto nos falta para morir? Mucho. Un montón. Lo proyectamos hacia adelante y además cuando nos queremos detener en la figura temporal de cuánto falta, la sensación es que falta un abismo. El problema es cuando uno se detiene. Yo una vez estaba por ahí y dije, voy a pensar la cantidad de minutos que me faltan para morir. Dije, va a ser un número tan grandilocuente que entonces digo, ¿ves? Y me dio 23 millones, que es tipo nada. O la otra vez pensé cuántos mundiales de fútbol me quedan por ver. ¿Saben cuántos? Seis. ¡Seis! Y en este nos eliminamos con México, aparte. Un horror. Todos contra Polonia y Arabia Saudita. Unidad latinoamericana. Ahora, frente a esa muerte que aún nos llega, la otra figura es la de la inminencia. Es cierto que falta un montón para que nos muramos, pero saben ustedes, y perdón por provocarles una angustia a las tres y media de la tarde, que cualquiera podría morirse ahora. Ese ya, ese yaísmo, que es asumirnos en una relación de inminencia con la muerte, lo taponamos, nos lo sacamos de la cabeza. ¿Qué importante es asumir la inminencia de la muerte? Recordar que nos podemos morir a cualquier momento. ¿Cuánto modificaríamos de nuestra vida? De una vida sumida en dispositivos burocráticos, productivistas, reproductores, rutinarios. Gente, se pueden morir en cualquier momento. Déjense de joder. Reinventemos la cosa. Bueno, les propongo algo. Tomemos este razonamiento y llevémoslo a la naturaleza, al mundo en el que vivimos. ¿Cuánto falta para que colapse todo? ¿Cuánto falta para el fin del mundo? ¿Qué decimos? Falta un montón. No sé, lo vivirán mis bisnietos. ¿Qué me importa? La figura de la inminencia nos revela otra lectura. Así como nos podemos morir ahora, el colapso puede darse en cualquier momento. Y si cuando tomo conciencia de que me puedo morir ya y entonces reinvento mi propia existencia, tomando conciencia de que el mundo puede sucumbir ya, ¿por qué no nos dedicamos a modificar un poco nuestras prácticas cotidianas y nos relacionamos desde otro lugar con la naturaleza? Quiero leer un fragmento de un libro que me recordó a una querida amiga que se llama Mariana Matija, que es colombiana. Es un libro que se llama Esperanza en la oscuridad, de Rebeca Solnit. No sé si lo leyeron, lo escucharon. Bueno, esta frase es cortita. A Hollywood le gusta el enfoque de los futuros catastróficos, en el que las personas entran en pánico y se pistolean unas a otras, recurren al vandalismo o se quedan inmóviles por el miedo, porque eso allana el camino a las películas protagonizadas por el superhéroe de turno, con hordas de extras que gritan y corren en estampidas mientras son salvadas. Sin personas indefensas y estúpidas a las que salvar, los héroes dejan de ser necesarios. O más bien, sin ellos, resulta que todos somos héroes. Es un momento, ayer decía Boaventura, para salir a la calle, donde nos necesitamos a todos, a todas, todo el tiempo para salir a la calle. Es un momento para no quedarnos callados, para representar esas voces que hacen falta en todos los lugares. No hay un lugar donde no haga falta ser sacudido desde sus bases, ser transformado y no tenga esa oportunidad increíble de protagonizar las nuevas historias que hacen falta para este mundo hoy. Este mundo que se desarma hoy, que se rompe hoy, que está siendo masacrado hoy. Hay que alzar las voces y voy a repetir otra vez los nombres de dos personas que están desaparecidas esta semana en nuestra región, en el mundo, por ir a investigar en un lugar que busca ser solo de saqueo, como es el Amazonas, y que son el periodista Don Phillips y el indigenista Bruno Pereira. Es muy importante que llevemos sus nombres, que los recordemos y que busquemos exigir al gobierno de Brasil que los busque. Que los busque porque buscándolos, también lo que se busca es sacar de la oscuridad una región en el mundo de la que todos somos parte y que necesitamos para estar vivos y que resguarda una cantidad de vidas increíbles, que es la Amazonía. Estamos destruyéndola y todo lo que fueron a buscar ahí, esas dos personas como tantas otras que están yendo a buscar ahí historias para contar, es un lugar donde se están dando los crímenes más atroces, las violencias más encarnizadas y los actos de crueldad más brutales. Necesitamos todos y todas escuchar esos nombres, repetirlos, llevarlos a las calles y exigir la aparición y exigir que ahí donde se quiere sembrar la oscuridad haya en este momento más información, más voces, más democracia, más luz que nunca. Gracias. La figura más famosa sobre el fin del mundo que nos resuena es la figura del apocalipsis. Siempre utilizamos incluso el término apocalíptico como esa sensación de algo que está a punto de terminar de modo violento. Lamento decirles que etimológicamente lejos está la palabra apocalipsis de significar fin del mundo. Apocalipsis en griego, ¿saben qué significa? Revelación. Revelación. El libro del apocalipsis del Nuevo Testamento nos revela los días del final, pero nos cambia un poco la perspectiva a la hora de analizar el término y sus consecuencias, porque lo que nos revela el apocalipsis es que ese final catastrófico no es el final. En la teología cristiana tiene que advenir el apocalipsis para que después retorne el Hijo de Dios. O sea, para que el mundo pueda realmente redimirse, tiene que darse previamente el final de los tiempos de modo catastrófico. Es una matriz narrativa que ustedes deben reconocer en mucho pensamiento de izquierda. La agudización de las contradicciones es una necesidad imperiosa para que después acaezca la revolución final. Pero primero tiene que venir el anticristo para que después el mundo se redima. Yo me quiero quedar con algo de esa narrativa. La quiero secularizar y me quiero quedar con la idea de que un colapso provee siempre una oportunidad. Un final catastrófico no significa final, final, sino que apocalípticamente, o sea, revelatoriamente, tal vez en ese instante que parece terminal, se abre una perspectiva que no hubiéramos visto si no. La palabra oportunidad, etimología, que rompe pelotas, que estoy con las etimologías, pero se ve ahí. La palabra oportunidad, el prefijo ob, que es lo que está enfrente, y portus, que es puerto. Oportunidad es estar frente a un puerto. Miren qué interesante lo que nos dice la palabra. Una oportunidad, estoy frente a un puerto. Cuando estoy frente a un puerto, decido yo si me subo o no me subo al barco. Si sigo o no sigo el viaje. El viaje siempre es incierto, gente. Lo que está por venir es siempre incertidumbre. Es siempre riesgo, eso. Hay riesgo en la oportunidad. Por eso el conservadorismo celebra tanto el status quo, el quedarse en lo que hay, y no subirse a un barco y asumir el riesgo de que la cosa cambie. Está claro que este mundo no da para más. Solo asumir el riesgo de un nuevo viaje nos da la oportunidad de un mundo a otro. Es muy interesante cuando pensamos por lo general en estas oportunidades de las que habla Dari y de estas formas de cambio posibles, pensamos en actos epifánicos, en situaciones que nos van a generar una transformación o que debieran generar una transformación por una pandemia. Pensamos en algún momento que esta pandemia nos iba a devolver de otra manera. No sucedió claramente. Solo nos devolvió con barbijos a nuestras vidas individuales en nuestras casas. Pero lo cierto es que estas oportunidades están ahí nomás. No hacen falta grandes movimientos estructurales. Hace falta tal vez poner la mirada, cambiar la mirada y escuchar de otra manera. Animarnos a eso. Esos actos y eventos sumamente pequeños que hacen a nuestra vida cotidiana y que muchas veces los perdemos en la grandilocuencia de esperar grandes señales o grandes cambios que tal vez nunca lleguen o que cuando llegan ni siquiera son aprovechados. En mi caso, voy a compartir otra historia y es que tiene por protagonista a quien en mi vida más modificó mi mirada hacia el lugar donde me interesa más mirar y donde más me da mirar. Cuando digo más me da más, es más de todo. Más de lo doloroso del mundo hoy, del duelo que estamos transitando, que debiéramos transitar y también de su belleza y de su potencia vital permanente. Y es mi hija, que se llama Dominica, que acaba de cumplir cuatro años y que es una niña, nada más y nada menos. Una nueva ser humana en este mundo hoy que nació y nació y tuvo muy poquito tiempo de vida hasta la pandemia y que siempre me mostró lo que muestran los niños y las niñas, que es que no hay tal separación entre las otras fuerzas vivas y seres vivos y nosotros y nosotras. Que tenemos que poder abrir nuevamente esas formas de conversación y esas formas de relación posible, no solamente no destruyendo, sino animándonos a enriquecernos otra vez de eso que está ahí y que hace parte a esto que somos, a nuestro sistema nervioso, a nuestra emoción, a todo lo que somos, le hace falta volver a establecer esos diálogos. Iba con ella por la calle los otros días, un solo ejemplo de lo que para mí significa eso y cómo ese tipo de cosas pueden ayudar a cambiar un poco esta mirada donde muchas veces pareciera que todo ya está perdido. Íbamos por la calle caminando, iba llegando tarde a un lugar y a ella le gusta mucho detenerse, como todos los niños, en cualquier cosa. O sea, los caminos con ella suelen ser cuatro cuadras, 40 minutos. Así que como todo le llama la atención. Y por lo general yo trato de hacerme ese tiempo, que caminar con ella no sea llevarla apurada de un lado al otro porque sé que es algo que no termina bien. Este día pasó esto. Íbamos caminando, yo estaba apurada y ella empezó, quiero trepar ese árbol. Avenida, ruido, no es posible, le dije yo. No es posible, no llegamos, además es un árbol que está cerca de los autos, no se puede. Bueno, caminamos dos pasos más. Quiero saber el nombre de las flores. Hay una florería, le encanta saber el nombre de todas las flores. Se sabe de memoria el nombre de muchas flores. Tampoco es posible, hija. Vamos, tenemos que llegar. Y bueno, entonces voy a caminar rápido, pero me voy a sacar los zapatos porque hace calor. Yo, no es posible. No se puede sacar los zapatos uno en el medio de la calle, en una avenida. No es posible. Y mi hija me miró y quiso, lo que hace un niño, rompió en llanto. Nada puedo, nada de lo que yo puedo, nada de lo que yo quiero puedo. No es posible ni trepar un árbol, ni saber el nombre de las flores, ni andar descalza. Y fue como, claro, todo lo que me está pidiendo es sumamente razonable. No hay nada no esperable en una vida como eso. Entonces, tuve mi momento epifánico en lo pequeño y me fui hacia otra calle. Me di cuenta de que lo que tenía que hacer no era tan, lo podía hacer después. Eso es algo que nos pasa todo el tiempo. Y le dije, hija, tenés razón. Es verdad, hay veces que nosotros estamos apurados, que construimos estos lugares llenos de ruido y llenos de peligro, en donde treparse un árbol no es posible, como en el parque, en donde no se puede detener a mirar las flores porque yo tenía que llegar al banco, en donde no se puede andar descalzo porque abajo en el piso lo que hay es asfalto y hay suciedad y te podés lastimar los pies. Y me dice, ¿por qué me puedo lastimar los pies? Bueno, porque pusimos asfalto sobre la tierra. Y me miró como, ¿cómo sobre la tierra? Claro, lo que vos ves es tierra y arriba hay asfalto y hay vereda. Y hay material que pusimos justamente para poder andar con zapatos. Y me miró y miró la tierra y me dijo, pero entonces la tierra no puede respirar. Y yo en ese momento dije, estoy rompiendo su corazón. O sea, le estoy diciendo que todo lo que a ella le gusta, que es el mundo de la tierra, que yo tanto espacio le hago, está absolutamente ahogado por esta forma de ser que encarnamos, que necesita eso para que anden rápido los autos y nuestros zapatos. Y mientras pensaba cómo resolver eso para no dejarla en ese mundo de angustia en el que muchas veces yo misma vivo, ella me dijo, no, pero mamá, mirá, ahí sí puede respirar. Y empezó a encontrar entre las grietas que se arman en las baldosas, esos hilitas de pasto, ¿vieron qué se hace? Así que crece el pasto entre las juntas de las baldosas por la calle. Y ahí también puede respirar. Y empezamos a caminar a otro ritmo, encontrando los lugares donde la tierra puede respirar. La tierra y nuestro contacto con la tierra no está a kilómetros de distancia. Y abajo de ese piso flotante donde están todos sentados con sus sillas, está la tierra. La tierra está ahí, yo la estoy mirando, la estamos mirando todos. No nos hace falta sino volver a sentir eso y volver a saber que está ahí, y volver a saber que está ahí con un tiempo, con una forma, con una textura, con un montón de cosas para decirnos y para ayudarnos a vivir de una manera mejor, menos apurada para nada, menos poco atenta y de alguna manera más sabia, con esa sabiduría que tienen los niños que siempre registran lo importante. Hay una frase del poeta vietnamí, del monje Thich Nhat Han, que dice, la tierra está en nosotros, para salvarla solo hay que volver a escuchar cómo llora adentro de nuestro corazón. Queremos cerrar cada uno nuestra exposición hablando de tal vez la principal víctima hoy que ocupa un lugar de invisibilidad, el lugar del otro. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? El otro básicamente no es. Si fuera alguien discernible, identificable, ya no sería un otro. Lo que hace que el otro sea un otro es que nunca terminamos de reconocerlo al otro como un alien, como una entidad, y cuando lo reconocemos como una entidad, lo desotramos, lo acomodamos o traducimos a nuestra necesidad. En nuestra cultura, al otro se lo come, se lo ingiere, se lo devora. El otro, el otro, el animal. La soberanía del ser humano es básicamente un ejercicio de poder que consiste en convertir toda otredad en recurso necesario para nuestra supervivencia. Ser soberano es disponer del otro. Jack Derrida nos presenta nuestra cultura con un término muy provocativo. Dice que es sarcófago falocéntrica. Sarcófago falocéntrica. No voy a hablar de falocentrismo, que ya hemos hablado y conocemos bastante. Pero sí del sarcófago. Un sarcófago, ustedes saben, es un recipiente para los muertos, pero etimológicamente, sarcófago, sarx, es carne. Fago es una derivación de comer. Sarcófago literalmente significa come carne. En un sarcófago, la carne se descompone. En una sociedad sarcofágica, la carne se procesa y se vuelve una hamburguesa. El problema con lo animal es discernir la frontera que hay entre nosotros y los animales. Una frontera que es básicamente una gran metáfora, porque suponemos al animal como algo exterior a nosotros y en ese acto negamos básicamente nuestra propia animalidad. Y si de alguna manera reconocemos que también somos animales, ese reconocimiento supone una práctica de domesticación. Ser humano es domesticar el animal que somos. Todo el tiempo estamos huyendo de aquello que nos caracteriza, de nuestra propia animalidad. Dejar que lo animal venga con su extrañeza, con su alteridad. Nos cuesta tanto ser hospitalarios con cualquier ser humano que imaginar la hospitalidad con el animal nos parece algo imposible. Recibirlo a animales, dejar lugar a lo impensado, a lo impensado. Para nosotros a los animales se los mata, se los come o se los domestica. Pero nunca se los recibe. ¿Será muy diferente el modo en que nos relacionamos con ese animal tan particular que es el animal humano? ¿O no hacemos otra cosa que matarnos, domesticarnos y devorarnos? Dice Derrida, retomando una idea de Jeremy Benham, que es necesario deconstruir el modo en que nos diferenciamos de los animales. Toda nuestra justificación acerca de nuestra soberanía y nuestro disponer de la vida del otro, del cuerpo del otro, esa ingesta industrial, sobre todo industrial del otro, se basa en una autopostulada superioridad ontológica con respecto al animal y a lo animal que también somos. Y se basa en poner una frontera que tiene relación directa con la racionalidad y el habla. Se supone que somos superiores a los animales porque los animales no piensan ni hablan. Se supone que el pensamiento racional y el habla lógica nos da una especie de aura de superioridad sobre el planeta. Dice Derrida, retomando a Benham, qué diferente sería si en vez de pensar nuestro límite con el animal, a partir de la pregunta, ¿los animales piensan? Nos preguntásemos mejor, ¿los animales sufren? Sofren. Sofren. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones! Estos son algunos de los sonidos que no escuchamos pero que están todo el tiempo alrededor nuestro, que están en este momento y que muestran, evidencian ese padecimiento, esa violencia que tenemos maquillada como una forma de vida moderna y posible. No hace falta buscar demasiado para encontrar estos gritos y para encontrar imágenes que son de lo más perturbadoras o debieran serlo. En esa negación de nuestra propia animalidad, en esa cosificación a la que sumimos a todo lo vivo, en haber declarado muerto el mundo antes de que muriera, primero nos matamos y nos morimos nosotros en nuestros espíritus más vivos. Matar el animal que somos no es solamente matar partes que podríamos considerar inclusive violentas, es matar lo mamífero que hay en nosotros, lo sensible, lo empático, lo que sabe cuidar, lo que sabe gozar, lo que sabe sentir placer, lo que sabe hacer de los cuerpos no una cosa acompañante, esa cosa como tenemos un cuerpo, sino habitar nuestros cuerpos de una manera plena y hacer de nuestra existencia una existencia posible que no tenga antes que nada una declaración de guerra como declaración absoluta para hacer, para conducirse. Esta guerra que nosotros tenemos declarada contra el mundo, se nos vino en contra, tenemos todo lo que puede ser residuos de este infierno en nuestros propios cuerpos. O sea, tenemos desde venenos hasta microplásticos, hasta gritos silenciados y hasta las reminiscencias de esa violencia que no podemos reconocer, absolutamente enredadas adentro de nuestras propias subjetividades al punto tal de no poder siquiera reaccionar muchas veces. Y tenemos que desintoxicarnos de todo eso, porque no tenemos idea o no estamos siendo conscientes todos los días de cuál es nuestra capacidad de daño, pero tampoco y antes que eso estamos siendo conscientes de nuestra increíble capacidad de conexión y de reparación. Queremos antes de cerrar, invitarlos a eso, a que pensemos, sintamos cada uno cuáles son esas posibilidades que están ahí para no hacer de esto un fin del mundo, sino un mundo repleto de posibilidades infinitas en donde podemos ser seres mucho más sensibles y mucho más vivibles de estos que estamos siendo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.